Música Estudiantes y profesores de la Universidad de Pasofondo Brasil visitaron el campus central Doctor Víctor Levi Saso de la Universidad Tecnológica de Panamá. El objetivo de la visita fue conocer las instalaciones de la UTP y compartir conocimientos y experiencias en temas académicos y culturales de ambos países. Como parte de la actividad, el Doctor Humberto Álvarez, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial, compartió con los jóvenes información en temas de negocio, economía y comercio internacional. Música